Hola muy buenas amigos, espero que vaya la cosa bien con todo esto de la cuarentena, que estéis bien sanos y demás Vamos en el vídeo de hoy a hablar sobre algo que es bastante útil y que suelen tener la gente bastante dudas al principio sobre todo Bueno, antes de que se me olvide, he creado un blog donde voy a ir subiendo contenido sobre, además de los vídeos que subo aquí en Youtube También iré subiendo para gente que me lo va pidiendo los códigos y como mucha gente me lo pone en los comentarios Me dice por privado que quiera a lo mejor el código que esté utilizando, además voy a ir subiendo también ahí códigos y cosas, análisis Todo lo que se me vaya ocurriendo, así que os dejaré en la descripción el blog para que podáis ir entrando Igualmente está todavía empezando, solo he puesto 3 o 4 posts, pero poco a poco iré subiendo a cosas Así que ahí os lo dejaré en la descripción para que podáis entrar y ampliar contenido Bueno, con respecto al vídeo de hoy, vamos a hablar sobre una forma para ver la eficiencia que tienen los modelos Que vosotros creáis Cuando digo modelo me refiero a, puede ser un modelo econométrico, puede ser una estrategia de trading En la cual vosotros hacéis un backtest o cualquier cosa del estilo Cuando tú creas por ejemplo un modelo de regresión lineal, como el que vamos a hacer en el ejemplo A ti no te basta, tú lo que quieres es normalmente con ese modelo mirar las variables que le afectan a las variables que quieres predecir O modelar y luego ver si te sirven esas variables que tú has estado usando ¿Qué pasa? Que no te vale solo con ver si hay una cierta relación Porque también tú lo que vas a necesitar luego es ver si en el futuro te puede llegar a servir Es normal que si muchas veces creas un modelo o una estrategia de trading Y con los datos que tienes ha ido muy bien O tiene unos muy buenos resultados, un R cuadrado muy alto O en teoría va muy bien, pero cuando tú lo empiezas a usar con datos a futuro Ves que no funciona o que va mucho peor Esto es porque para comprobar si ese modelo va bien Tú vas a necesitar hacer algún tipo de comprobación extra con ello En este caso hay algunas formas de hacerlo Una de ellas es la validación cruzada La validación cruzada, lo más simple de todo o la lógica que tiene es Usar, dividir todos los datos que tú tienes, todas las muestras que tú tienes En partes Y entonces utiliza una de esas partes para crear el modelo Y con las otras partes lo vas probando Esto se puede complicar muchísimo Es decir, se puede hacer de manera muy aleatoria y demás Lo voy a explicar de alguna forma Pero la lógica es, es decir, usar una parte de las datos para crear el modelo Y otra para probarlo ¿Por qué eso? Porque nosotros vamos a intentar acercarnos lo máximo posible A lo que podría pasar en realidad Es decir, vamos a intentar simular Igual que hay otras formas de simulación Como podemos usar las simulaciones de Monte Carlos O otras formas Tú lo que vas a buscar en líneas generales es Simular lo que puede llegar a pasar en el futuro Yo sé que esto, para la gente que ya lleva tiempo con estos temas A lo mejor es muy simple Pero yo al menos, a mí lo que me ha pasado es que al principio me ha costado mucho entender este funcionamiento Y entonces por eso vamos a hacer este vídeo Porque yo sé que hay mucha gente que le va a ayudar Si he visto, bueno esto lo he puesto aquí Si he visto que en Matching Learning y demás Está muy avanzado este tema Hay muchas formas de hacerlo Así que por ahí podéis buscar Y aquí he puesto como una señalización que es muy importante en el trading Es muy importante cuando creas estrategias Es muy importante hacerlo así Porque normalmente tú Si tienes por ejemplo 10 años de vasté O 5 años, lo que sea Y tienes una estrategia o un indicador Que ha funcionado muy bien A lo mejor al ponerlo, al sacar los mejores parámetros Lo estás sobre optimizando Y eso luego en el futuro no te sirve Entonces por eso es importante utilizar estos métodos Para que tengas una idea mayor de lo que puede llegar a pasar Eso no quiere decir que vaya a pasar No quiere decir que sea la perfección ni mucho menos Pero es un ayudo Es otra herramienta más que tenéis Normalmente vais a encontrar las separaciones de los datos Con InSample o OutSample Si cuando lo veáis Que sepáis que es Que es InSample una parte para crear el modelo Y OutSample es la parte que no utiliza Y lo utiliza luego para probar Por si lo veis así en algún artículo o lo demás Que sepáis que es A ver Lo primero que voy a hacer es descargar Ahora os voy a enseñar algunas formas de hacer la validación Me he descargado ya los datos Los datos para crear un modelo de regresión Y aquí vamos a crear un modelo de regresión Lineal múltiple ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer con este modelo? Voy a hacer un modelo Para intentar predecir El precio de la libra dólar ¿Vale? De la divisa libra dólar Lo he puesto aquí pero Lo voy a poner aquí Vamos a predecir Predecir El precio de libra dólar En mensual, ¿no? Es decir, voy a intentar predecir El siguiente mes Un mes Un mes visto, ¿no? El siguiente mes que Que tenemos, ¿no? Para ello ¿Qué es lo que he hecho? Descargarme una serie de datos Macroeconómicos En este caso pues he puesto El índice de producción industrial ¿Cómo se llama este? El índice de sentimiento del consumidor Las tasas de interés Aquí he puesto también Esto de dinero de m2 Es decir, estas son las variables Que he utilizado, ¿vale? De todas formas ya digo que Mañana o cuando tenga tiempo Subiré el código a mi blog ¿Vale? Para que lo tengáis Igualmente lo podéis copiar Estas son las variables Que voy a utilizar Y esta es la variable Que voy a intentar predecir Que es libra dólar ¿Ok? Toda mensual Entonces, una vez que la he descargado Ya la había descargado antes Voy a... ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer Es dividir la muestra En dos partes, ¿vale? En in sample y out sample O si no Antes voy a hacer algo Voy a hacer una cosa Voy a explicar antes Las formas que hay De hacer la validación Además He sacado aquí el artículo Lo podéis mirar En la Wikipedia Que hay unos gráficos Que están bastante bien Entonces tenemos Una forma muy simple ¿Vale? Yo dejo el enlace ahí también Una forma muy simple De hacer la validación cruzada Que lo tenéis aquí Simplemente sería Como yo voy a hacer En el ejemplo primero Dividir los datos Serían Los datos en dos partes ¿Vale? Una prueba Una para testear Y otra para probar ¿Cómo se podría hacer? Pues si tenéis Por ejemplo 10 años Una muestra de 10 años Cogéis 9 Para hacer el modelo Y lo probáis Con el siguiente O cogéis los 9 últimos Y lo probáis Con el anterior Con el primero Esa es una forma La más simple Por decirlo Luego tenéis Ya empezamos a complicarlo Y hay Esta que es Vale Son cruzadas En que hay iteraciones Que esta es muy interesante Y esta la he hecho yo ya En un vídeo Lo que pasa es que yo no dije Que lo estaba haciendo Pero en el vídeo De Sarima En la comprobación Yo utilizaba Este tipo de validación Que era Bueno Parecida a esta Que lo que hace es Divides la muestra Entera que tienes Por ejemplo En este caso La divides en 4 Y entonces Coges la primera La primera La pruebas con la siguiente Y la vas corriendo luego Vas corriendo luego Entonces estás haciendo Como Es como dinámico Entonces es mucho más Es mucho más efectivo Es decir Tiene un modelo Mucho más Más dinámico Y va Se va a adecuar más A lo que podría pasar En realidad Porque la vas moviendo Es como una ventana de tiempo Vale Y otra forma que hay Es la aleatoria Es decir Coges Datos aleatorios Para crearlo Y los vas a probar Con otra cantidad De datos Sueltos ¿Qué pasa con esto? Que Muchas veces Vas a coger el mismo dato Es decir ¿Qué va a pasar? Que muchas veces Vas a probar Con un dato Que hayas tenido En el modelo Entonces hay veces Que a lo mejor No es tan efectivo Pero Igualmente Igualmente Si tú haces una división De Tienes bastantes datos Pues al final Te va a salir Un resultado Que tiene lógica Entonces esta otra forma Luego tenemos aquí otra Que es dejando uno fuera Es decir Cogiendo todos los datos Y deja solo uno fuera Para probar Y lo vas haciendo Con muchísima iteración ¿Vale? Como veis Aquí lo podéis repasar Hay muchísimas formas Hay más formas De hacerlo Que estas Pero Es una Una de las que Algunas de las que tenéis Entonces Vamos a hacer nosotros Una Un ejemplo práctico Para que Para que lo tengáis Entonces ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer Al principio Vamos a hacer la primera Para que entendáis Como funciona Yo voy a coger De todos los datos Que tengo Voy a coger Desde el año 2000 Desde el año 2000 Hasta el año 2020 Vaya Hasta diciembre de 2019 ¿Vale? Entonces Voy a crearme Mi modelo Para predecir El comportamiento De la libra dólar Con los datos Desde 2001 Hasta 2019 ¿Ok? Con esos datos Yo voy a crear Mi modelo Voy a ver Pues como Como iría Como funciona Si las variables Funcionan Y demás Entonces En esta tabla He metido las variables Y ahora lo que voy a hacer Es crear el modelo Con esos datos Con los datos Desde Lo vuelvo a repetir Desde 2001 A 2020 Yo creo mi modelo Y está aquí A ver Ya he creado El modelo de recibo Lineal múltiple A ver Creo que me falta Un dato O no estoy yo bien Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Bueno Vamos a dejarlo así No vamos a dejarlo así Da igual Sale bien Es que creo que Me falta el Índice de producción Pero bueno Da igual Lo vamos a dejar así Este es el modelo De regresión lineal Y aquí es el modelo De regresión lineal Múltiple Pasamos aquí El sumario Y como veis Este es el modelo De las variables Todas estas variables La había seleccionado yo antes Entonces pues son Estas variables Son significativas todas Y tengo un modelo Con un R cuadrado De 0,89 Casi 0,90 Que está bastante bien Para hacer algo así Que no he Le he prestado demasiada atención He buscado muchísimas variables Está muy bien Antes de nada Si quiero decir Como algo que podéis hacer vosotros Muy interesante Para la gente que le guste Todos estos temas Podéis buscar más variables Podéis coger por ejemplo La libra dólar Como yo he cogido Coger estas variables Pero podéis buscar más Y mejorar mi modelo Este es un modelo base Podéis buscar otras variables Y mejorar este modelo Encontrar otras que funcionen mejor Y demás Vale Dentro de la phrase Tenéis datos Podéis buscar dentro de la phrase Si no en otros sitios Ya tenéis una base Con lo que yo he dado Pero podéis buscar más Y luego pues mirar El tema de la heterosedasticidad La autocorrelación Porque eso no lo voy a hacer yo En este vídeo Es decir Estas variables Puede que algunas Estén autocorrelacionadas O puede que algunas O que al hacer el modelo De la heterosedasticidad Y no sean No salgan los test bien Y demás Todo eso lo podéis hacer vosotros O si no en otros vídeos Si me lo ponéis en los comentarios Y tenéis dudas Sobre el tema ese Pues hacemos otro vídeo Simplemente sobre Sobre todo eso ¿Vale? En este vídeo Vamos a hacer solo la validación Entonces Ya tenemos el modelo Aquí he puesto el gráfico Bueno Los gráficos estos Que podéis ver El modelo de regresión lineal Y demás Pero esto Lo vamos a dejar Y aquí los residuos Del modelo Para que los podáis estudiar También En plan Los residuos Parece que si son Son estacionarios Entonces Bueno Vamos a seguir Entonces Yo ya he creado el modelo Y ya hemos visto Que hay un modelo Que está casi De 0.90 De R cuadrado Es un buen modelo En teoría ¿No? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues probar Mi modelo Autosample Es decir Ese modelo que he creado Desde 2001 a 2019 Lo voy a probar En el año 2000 Desde 2000 a 2001 Entonces Me creo las nuevas variables Y ahora El siguiente paso Es probar el modelo Entonces Me creo otra tabla Aquí Con las variables Del año 2000 El año 2000 Y aquí Tenéis que estar atentos A esto Porque Aquí voy a hacer Una predicción Con el nuevo modelo Y probarle la parte Autosample Con la función Predict Del modelo de regresión Lineal Podéis hacer Las predicciones ¿Vale? Entonces Hago las predicciones Autosample Y aquí Autosample Aquí abajo Ves las predicciones Que me ha hecho Con el modelo Que he creado Con el modelo Que he creado Con los datos Insample Lo he probado En el año 2000 Así lo he probado Autosample ¿Vale? Entonces Aquí tenéis Las predicciones Que me ha sacado Para ese año Y ahora ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ahora lo que voy a hacer Es mirar Que diferencia ha habido Entre mis predicciones Con mi modelo Y la realidad Entonces Por eso he puesto aquí Una fórmula Con la fórmula Del error Simplemente voy a Arrestarlo ¿Vale? Desde la tabla Y aquí Este sería El error Este sería La tabla Es decir ¿Cuánto me he variado? Aquí lo podéis ver Pues en esta La primera Menos 0 con 16 0 con 17 ¿Vale? Entonces a partir de aquí Pues ya puedes mirar Lo El ajuste que ha tenido Realmente ¿Vale? Aquí Bueno Esto no lo he puesto En realidad Pero aquí podríamos hacer El recuadrado ajustado También No he puesto la fórmula Ahora no me acuerdo Creo que era 1 Menos La suma de los cuadrados De los errores Partido suma de cuadrados Total Creo que era algo así Igualmente Esto lo podéis Lo dejo para vosotros Si queréis lo hacer Porque no me acuerdo Ahora mismo De la fórmula exacta Para hacerlo Podéis sacar El recuadrado ajustado De esto Podéis hacerlo también Pero igualmente Ya tenéis el error Y el error medio Entonces Ya sabéis Cuanto se ha ajustado Ese año Entonces ¿Qué es lo que puedes hacer A partir de aquí? Pues En vez de hacerlo Con el primer año Como yo he hecho aquí Pues poder hacer un cambio Y utilizar Desde 2000 A 2018 Y probar con el 2019 ¿Vale? Lo voy a poner aquí Por ejemplo Ahora se podría hacer Esto mismo Pues hacerlo con Hacerlo con Años diferentes Incluso con Incluso con muestras diferentes Incluso con cantidad Con cantidad De datos diferentes Si estáis empezando Si no Esto nunca lo habéis visto Yo aconsejo Que hagáis Algunas pruebas Con esto Así tal y como yo Lo he hecho Para que lo entendáis Porque ahora Os voy a enseñar también Una fórmula Que hay aquí dentro De R Para hacer la valeración Cruza directamente Perdón Un paquete Pero Si no lo habéis hecho nunca Es mejor que utilizáis Primero eso Para que lo comprendáis Y luego ya Podéis usar el paquete ¿Vale? Pero bueno Eso lo podéis hacer Entonces Antes de Antes de De enseñaros el paquete Ya sabéis Como podéis Como podéis hacerlo Solo tendréis que ir comprobando Y luego mirar el resultado ¿Vale? Igualmente Si lo hacéis Como dije anteriormente Hacia adelante Que se También hay una parte Que se llama Well Forward Que se llama así Sería por ejemplo Coges para hacer el modelo Imaginaos Cinco años Lo pruebas con el sexto Luego corres un año Con esos mismos cinco años Lo pruebas en el siguiente Y así vais Corriéndolo La ventana de tiempo Un año Esa es un poco más complicado Pero hay un siguiente paso Que podéis dar Y tengo un vídeo Que lo he dicho anteriormente En el vídeo de Sarima Yo en el de comprobación Hago Hago ese tipo de Hago ese tipo de De comprobación Ese tipo de validación ¿Vale? Así que lo podéis revisar Y ahí Tenéis otro ejemplo Para que veáis Que no solo en modelos De regresión lineal Sino que en otro tipo De modelos También lo podéis Hacer Y si estáis haciéndolo Que estéis Viendo una estrategia De trading Exactamente lo mismo Bueno Ya para finalizar Voy a enseñaros Un paquete Que os sirve Para hacer esto en R Que es el paquete Que hay un paquete Para hacerlo directo Que es con esta librería ¿Vale? Hay varios He visto más Pero este es el único Que yo había utilizado Por lo tanto Los otros los voy a dejar ahí Pero yo no los he utilizado Entonces ¿Qué tenéis que hacer? Con esta función Simplemente ponéis La tabla que queréis Y el modelo Y aquí en M Vais a hacer ¿Cómo se llama? Las particiones Es decir En cuanto queréis dividir Vosotros Vuestra tabla Para que os haga Las comprobaciones ¿Vale? Vuestro modelo Yo aquí le he puesto Tract por defecto ¿Vale? Entonces Vosotros lo hacéis Ya directamente Ahí veis Como saca Todo un gráfico Que os hace Los folds Las divisiones Pero aquí Igualmente Tenéis Como El error Medio Voy a subir Lo vamos a ver entero Que como hay tantos datos Es bastante ¿Veis por ejemplo Que en fold 1 ¿No? Y la cantidad de datos Que ha cogido 76 Lo que ha hecho Es dividirme 228 entre 3 Entonces ¿Qué va a hacer? Este Esta validación Es del tipo Que la hace Y por lo que he visto La hace aleatoria Es decir Coges el 76 Va a probaros Con los otros 76 Y aquí están Los resultados En el primer fold Pues Tenéis Ha cogido 76 Y los prueba luego Y te saca el resultado Aquí ves la predicción Que tiene El valor real Que es la de la libra Que es el del modelo Y el error ¿Ves? Que debe poner residuos Eso es el error De cada De cada predicción Entonces Aquí abajo Os va a salir La suma De los cuadrados De los errores Entonces Aquí tenéis El resultado Ya 0.31 En el primero En la segunda Partición Que he hecho Tenéis 0.34 Pero tenéis Todos los resultados Aquí Que os los saca Y en la última 0.44 ¿Vale? Entonces Aquí tenéis El error El error Que ha Los errores Que ha tenido Y lo que podéis hacer Es Como yo he puesto aquí Sacar desde dentro Estos errores Estos errores Y meterlos en una tabla Y compararlo Con la realidad Es decir Aquí en comparación Yo me hago una tabla Y entonces Bueno aquí no he puesto el título Pero sería La predicción Uno sería El valor real Y la predicción Valor real Predicción Valor real Predicción Entonces veis Como de cerca Ha estado El modelo Que se ha creado Con el CAFOL De De la realidad Al fin y al cabo Y esto lo podéis dividir En las partes Que queráis Podéis ponerle 5 Si queréis Simplemente Para utilizar Va a partir La data En 5 Y como veis Aquí enseña también El gráfico Entonces esto es bastante interesante Y bastante útil Usarlo Igualmente ya os digo Que si no habéis hecho nunca Lo de la validación cruzada Es mejor que hagáis vosotros Unas pruebas a mano Y luego Pues ya utilicéis Algún tipo de modelo Esto para comprobar Igualmente también se puede Bueno aquí he puesto Otros paquetes Que había Este con la library LARF Que no lo he utilizado Así que lo podéis buscar Vosotros Y seguramente Habrá Muchísimas más Seguramente habrá Muchísimas más Porque esto es una cosa Que es necesaria Pero yo No he utilizado más Entonces como Esto es lo que he utilizado Esto es lo que os pongo En principio ya está Yo creo que Que ya Que tenéis aquí bastante Donde Donde buscar Si Si alguno Si alguno Crea un modelo A partir de lo que yo he hecho Podéis preguntarme Podéis decírmelo Y demás Porque es bastante Bastante chulo Podéis buscar Otras variables Y si sale un modelo bueno Lo probamos Y además también Que siempre estoy abierto A cualquier cosa Que hagáis Y demás Pues lo podemos revisar Bueno En principio Con esto Acabo Y venga Un saludo Y hasta el siguiente vídeo